Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición. Para comenzar el informativo, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en la provincia de Misiones con los fenómenos climatológicos. Ya la semana pasada habíamos adelantado que el Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el mes de diciembre, al menos en la provincia de Misiones, vamos a estar viviendo jornadas de intensas lluvias, tormentas eléctricas, tal cual como viene sucediendo y ha ocurrido el último fin de semana. Y ayer lunes no fue la excepción. Un importante temporal azotó gran parte de nuestra provincia y como siempre ha dejado secuelas. La peor parte se ha llevado en esta oportunidad la ciudad de El Dorado, donde falleció una mujer que estaba a bordo de un remis porque un árbol cayó encima del vehículo. También numerosos árboles de gran tamaño cayeron en distintos sectores de la comunidad. En Monte Carlo no sucedió nada grave, pero de igual modo tuvimos inconvenientes en cuanto al servicio de energía eléctrica. En El Dorado, por ejemplo, indicaron que iban a tener dificultades con el suministro de agua potable al menos 24 horas. Nosotros elaboramos un informe recorriendo la provincia de Misiones para contarles qué ha sucedido en las distintas localidades de la tierra colorada con el temporal suscitado ayer. Intenso temporal en la provincia de Misiones. Un árbol cayó sobre un remis y falleció una pasajera. Sucedió en la ciudad de El Dorado ayer lunes, cerca del mediodía, en calles El Alcázar y Santiago del Estero, en medio del fuerte temporal. Por ese lugar circulaba un Fiat Siena, un remis, al mando de un chofer de unos 65 años de edad, quien llevaba como pasajeros a Juana Duarte, de 46 años, a su hija Malena, de 18 años, y una menor de 8. En un momento determinado cayó un árbol sobre el vehículo, resultando gravemente herida Juana Duarte, quien falleció prácticamente en el acto, en tanto que sus hijas resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron hospitalizadas preventivamente. Intervinieron en el lugar efectivos de la Comisaría Primera del Dorado, la Policía Científica y personal de otras dependencias para retirar el árbol del vehículo dañado. También, el fuerte viento que arremetió contra la ciudad provocó caída de numerosos árboles de todos los tamaños y también caída de postes detendidos de cableado telefónico y de electricidad, lo que provocó un prolongado corte del servicio en toda la ciudad. Por otra parte, hubo voladuras de techos, varios árboles de gran tamaño fueron derribados por el fuerte viento. Según la policía, la caída de árboles produjo obstrucción del tránsito vehicular en varios puntos de la avenida San Martín, como en otras arterias de la ciudad. Asimismo, se conoció voladuras de techos de una casa de comidas rápidas y de una serigrafía ubicadas en el kilómetro 10. Cabe mencionar que el servicio de energía eléctrica se fue reestableciendo paulatinamente en distintos sectores. En tanto, que el de telefonía fija también se encontraba con importantes problemas. La mayor dificultad que agudizó la situación es que se informó desde la prestadora del servicio de agua potable que iban a permanecer al menos 24 horas sin prestar el recurso hídrico. Desde la planta potabilizadora informaron que las lluvias y vientos provocaron destrozos en la oficina, lo que generó rotura de vidrios de la planta de tratamiento, como así también el destrozo en la oficina de dicha planta. La tormenta generó también la caída de la antena de una radio, la que se denomina Génesis. Esto sucedió en la ciudad del Dorado. En Campo Ramón, también una tragedia enlutó a los vecinos de esa localidad. Ocurrió a causa del temporal porque provocó la crecida de arroyos. En ese momento, un niño salió a buscar cigarrillos en pleno temporal y se ahogó. Tenía 12 años y fue arrastrado por la fuerte corriente del arroyo denominado Guaraipo. La tragedia se produjo pasado el mediodía del lunes en la zona rural de ese municipio. De inmediato se desató una intensa búsqueda del menor que a los pocos minutos arrojó el peor resultado. El cuerpo sin vida del pequeño ya se encontraba metros abajo del curso de agua. En Candelaria, varios barrios fueron afectados por las lluvias. Desde la municipalidad remarcaron que los desbordes en las calles se produjeron por la falta de drenaje y no hubo hasta el momento registros del número de personas afectadas. En Oberá, el arroyo en Botabú comenzó a desbordarse en su totalidad y en distintos sectores la crecida del caudal provocó que varias personas tuvieran que ser evacuadas. Vamos a pasar a información de Montecarlo, que ha sucedido con el servicio de energía eléctrica a causa del temporal. Antes de compartir la entrevista con el ingeniero Aldo Toledo, informamos que el gobierno nacional hoy ha decretado la emergencia energética en todo el país hasta diciembre del año 2017. El ministro de Energía de la Nación, José Aranguren, indicó en conferencia de prensa que el sistema está al borde del colapso, así lo reconoció el funcionario públicamente, y además anunció que el sistema energético está al borde del colapso por la falta de incentivos para invertir durante los últimos años. Y en este sentido, con la declaración de la emergencia energética en todo el país, se buscará incentivar el uso racional de la demanda de energía eléctrica. En Montecarlo, ayer, tuvimos varios cortes de energía eléctrica. El ingeniero Aldo Toledo nos indicó qué fue lo que sucedió y cómo estuvieron trabajando para normalizar el servicio. Tuvimos varios problemas en el sistema eléctrico. La mayoría de los problemas fueron en problemas en 132.000 kilovolts. Lo que se presentaba ayer a la mañana, más o menos en el horario en que cayó el temporal en el dorado, salió fuera de servicio la línea de 132.000 con un problema en mineral. Ellos volvieron a restablecer el servicio y nuevamente hubo otra vez otro disparo en 132.000 hasta que solucionaron el problema. Sí se presentó a la tarde cuando alrededor de entre las 4 y las 6 empezaron nuevamente los vientos, la lluvia fuerte y el sillón daba por la zona del Alcázar y allá ellos, la seccional tuvo varios problemas en la línea media en la zona rural y acá en la zona de Montecarlo se empezaron a presentar también los inconvenientes. Salió fuera de servicio la línea de área de concesión de Montecarlo que es la línea de 33.000. Hicimos una primer prueba hasta Piraí con el transformador adentro alimentando todo lo que es Piraí y no se tuvo problema. Pero los datos que nos daba el despachante en la estación de Andorra era como que había una falla en el tramo desde Estación Aldorraba a Piraí por la forma en que se cerraba la línea en ese momento y que era un sector nada más. El servicio quedó. Dijimos, bueno, estábamos contentos, que ya no había más problema y íbamos a atender a los socios que estaban fuera de servicio. Pero alrededor de las 21.20 nuevamente salió fuera de servicio la de 33.000 y, bueno, hicimos otra vez otra recorrida controlando en las tres subestaciones si no había nada normal. No se localizó nada y volvimos a pedirle una prueba total y, bueno, desde ahí, el sistema de 33.000 quedó hasta este momento, digamos. Ya no tuvimos más problemas nosotros en la línea de 33.000. Los cortes que tuvimos esta mañana también en 132.000 por disparos en 132.000. ¿Cuál será el panorama durante el día? No sé, estoy tratando de ponerme en contacto con la parte técnica de Emsa Posada a ver, para tener mayor detalle y, bueno, poder transmitir a los asociados. Seguimos con esta situación que ha dejado el temporal en la provincia de Misiones, pero siempre ubicados en nuestra localidad. Es de conocimiento público que, toda vez que tenemos intensas y prolongadas lluvias, suele desbordarse el arroyo bonito. En esta oportunidad nos indicó el responsable de Acción Social, Jorge Núñez, que estuvieron realizando un relevamiento ayer en horas de la tarde para identificar a alguna persona damnificada. Por fortuna, no hubo mayores inconvenientes. Sí, en horarios de la tarde salimos a hacer una recorrida por los distintos puntos más críticos que tenemos en la ciudad, en la crecida del arroyo. Y, gracias a Dios, el arroyo aguantó bien el caudal y no tuvimos que tener ningún inconveniente con las inundaciones. Así es por la cantidad ya de casas que hay en los distintos barrios y la construcción de las calles de empedrado, de cordón cuneta y asfaltado. Así que el agua se filtre menos y en algunos lugares llegaron a entrar un poquito de agua en las casas, pero de la tanta lluvia que cayó, de las precipitaciones que hubieron por este motivo. Los barrios que siempre sufrían el tema de inundación por la crecida del arroyo eran los barrios Sarmiento, Vista Alegre, Facundo, Quiroga, cerca del campo de portes, que son los más críticos. No recibieron ninguna información de algún ratificado y en la recorrida pudimos comprobar que el arroyo mantuvo bien su caudal. Eso es gratificante para nosotros porque ese trabajo, esa gran inversión que se hizo hace un año y medio, más o menos, de la canalización y la limpieza del arroyo bonito, está cumpliendo bien su función. Los vecinos que viven cerca del arroyo que no larguen los residuos ni la chatarra al arroyo nuevamente, al caudal, porque esto hace que comience a hacer represa el arroyo y puede empezar a complicar nuevamente debido a las tantas e intensas lluvias que tenemos en este momento en nuestra ciudad. Volviendo a información del plano provincial, la crecida del río Iguazú ha provocado el desprendimiento de algunas pasarelas. Es por ello que desde el Parque Nacional han establecido el cierre del circuito inferior de las cataratas del Iguazú. También se estima que la crecida del río Paraná podría generar algunos inconvenientes que va a afectar, por supuesto, a las personas o familias que viven a la vera del río. El informe lo ha otorgado la EBI y desde Puerto Iguazú han informado desde Parques Nacionales cuál es la decisión que ha tomado el administrador de este recurso natural a los efectos de preservar y salvaguardar la vida de los turistas que visitan nuestras cataratas. Se lo contamos todo en este informe. El desprendimiento de una piedra grande y de otras de menores dimensiones de tipo basálticas hizo que la Intendencia del Parque Nacional Iguazú juntamente con la empresa concesionaria Iguazú Argentina decidieran cerrar un tramo del paseo del circuito inferior de las cataratas. El derrumbe se produjo, presumiblemente, por la intensidad de las lluvias, caídas en los últimos días, provocando daños estructurales en ese sector de la pasarela. El viernes pasado empezaron los trabajos de estudios geológicos y remoción de piedras en el sector, aunque no se pudo precisar la fecha probable de reparación. Indicaron que se trata de un hecho grave porque es una piedra bastante grande y movió a muchas otras piedras. Están esperando que los especialistas indiquen si existen posibilidades que se produzca otro derrumbe o no. Mientras tanto, se está limpiando el espacio y retirando todas las piedras sueltas. Significaría un trabajo de una o dos semanas. En esta oportunidad quedó clausurada una parte intermedia del paseo. Continúan habilitados los miradores del paseo inferior que son los más llamativos, como el de Dos Hermanas y el Bosetti. Durante la jornada de ayer, el río Iguazú se encontraba bastante crecido, al punto que estuvieron evaluando el cierre de la garganta del diablo. Cuando el agua crece y toca las bases, se hace difícil replegar las pasarelas debido a la peligrosidad que representa para los empleados que están trabajando en los paseos. Por lo general, se desarman cuando viene una crecida muy grande, de acuerdo a lo que observan en Internet sobre las represas de Brasil. La crecida tarda entre 12 y 14 horas en llegar y este es el tiempo para replegar las pasarelas. Por otra parte, el río Paraná aumentará su caudal hídrico esta semana. Es por las intensas lluvias que se han registrado. Los caudales crecerán y serán provenientes del Paraná Superior y el río Iguazú. Las zonas bajas serán las afectadas. La entidad binacional Yacyretá informó a través de un comunicado que las fuertes precipitaciones que se produjeron en el área más cercana al embalse, con montos acumulados superiores a los 100 milímetros en algunos sitios, más las posibles lluvias que están pronosticadas para las próximas 72 horas, harán que crezcan los nuevos pulsos decrecientes que se superponen con la persistencia de caudales altos y sostenidos provenientes del río Paraná Superior y el río Iguazú.